Una pareja de emprendedores magallánicos envía a los españoles, tras las complicaciones económicas por el inicio de la pandemia del año pasado, tuvieron que reinventarse e incluso adaptar su hogar al delivery o al retiro en el hogar, con un proyecto parrillero. Hacemos coctelería, hacemos asados a domicilio, por el tema de la contingencia en este momento tuvimos que reinventarnos hace un año, entonces tuvimos que reducir todo nuestro trabajo que hacíamos a eventos, a empresas, matrimonios, bautizos, hacíamos todo, todo lo relacionado así con carne, con carne a la parrilla, asados de cordero, hacíamos todo. Incluso la esposa de Samir también se ha sumado con su taller de costura haciendo los delantales, pero presente en este proyecto, haciendo en paradas y por qué no decirlo, parriando. Bueno, yo hace muchos años tenía un taller de costura, lo dejé para apoyar a mi esposo, pero entre las cosas que hago son este tipo de cosas, las pecheras, a pedido, y unas poliolones frazadas que yo te comentaba hace un ratito, te mostraba una página que tengo, que se llama hookme.oversize, son poliolones frazadas que están ocupando tanto a los chiquillos ahora por el tema que tienen sus clases online y pasan frío, así que con eso, ahora las familias completas están pidiendo, estoy mandando todo Chile, así que feliz, no puedo pedir más. En el patio cuentan con un horno de barro y un quincho parrillero, que por lo que nos cuentan, ellos mismos fabricaron con tutoriales de YouTube. Además, como artefacto para hacer asados, cuentan con una caja china. Este proyecto con Claudia lo comenzamos hace seis años, fue un proyecto familiar, pero después los hijos empezaron a ir y quedamos los dos. Entonces, trabajamos para ustedes, hacemos las cosas con cariño, hacemos las cosas como que fuera para nuestra propia familia. Y mis clientes lo entienden, y mis clientes saben por qué. ¿Cuál es tu mejor recompensa? Que te compren una vez. Pero la mejor recompensa es cuando te vuelven a comprar, cuando te vuelven a pedir, y es constante. ¿Por qué? Porque se dan cuenta que las cosas que nosotros hacemos, las hacemos con cariño. Si quiere que el Rincón del Gordito llegue a su mesa, puede contactarlo al Facebook Samir Ojeda Adema o al WhatsApp más 569-8961-1297.